¿Podrías traerme una limonada? Por supuesto. ¿Asli? ¿Estás bien? Te ves algo pálida. Estoy bien. Creo que se me bajó la presión. Por favor, dale esto a esas chicas. Me lavaré la cara. Tranquilízate. Todo está bien. Aquí estás a salvo. Él no va a encontrarte. No lo hará. Tía, ¿puedo entrar contigo? Mi mano se llenó de tierra mientras jugaba. Sí, entra. Te lavaré las manos. ¿Qué? Ya, listo. Muy bien. Muy bien. Puedes irte. ¿Tienes hambre, cariño? ¿Te preparo algo de comer? Ahora voy a salir a jugar. Burcu me dio un pastel y me lo terminé. Mira, mi estómago está enorme. Oye, qué lindo. Podría comerte. Hola, Asli. ¿Le das permiso a Kusei de ir al parque? ¿Y quién iría con ustedes? ¿Se van a ir solos? No sé si sea buena idea. Yo ya terminé de trabajar y es aburrido estar aquí sola. Si quieres, voy con ellos. Bueno, entonces, ¿sí puede ir? ¡Sí! ¡Qué bien! Me quito el delantal y nos vamos. Pero escuchen, no se separen de ella, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!